¡Suscríbete al canal! Más chuches no, no quiero más goma, espuma por encima, no cabíamos en un taxi, dos golosinas, y mil euros un disfraz, ¡es una ruina! ¡Suscríbete al canal! En febrero, el calor llegó, señores, el calor llegó, caballeros, el calor llegó, señores, el calor llegó. Está claro que los payos y los guindanos no son igual, donde esto se ve más claro es a la hora de gobernar, si te metes con Rajoy te aplicas 155. Si te metes con nosotros, vamos a por ti, 155. El calor llegó, señores, el calor llegó, caballeros, el calor llegó, señores, el calor llegó. Que no, que no, somos igual, que yo te lo juro que por tu salud, que payos y gitanos no somos igual, que más, que más, que más quisieras tú. Los payos cuando casáis, cortáis a los quince días, y más o menos duráis, igual que una boda mía. Los payos hacen running, pa' pegaros el vacile, nosotros hacíamos putis, delante de los civiles. Vamos a ser amigos, payos y gitanos, fíjate conmigo, primo, pero no de mí. El calor llegó, señores, el calor llegó, caballeros, el calor llegó, señores, el calor llegó en febrero. El calor llegó, señores, el calor llegó, caballeros, el calor llegó, señores, el calor llegó, caballeros. El calor llegó, señores, el calor llegó, caballeros, el calor llegó, señores, el calor llegó, señores. El calor llegó. Cuando se entra por Cádiz, primo, por la bahía, primo, por la bahía Se entra en el paraíso, primo, de la alegría, de la alegría Que Cádiz es tan chiquitito que no queda sitio para andar mirando Ni la raza ni el color, que aquí el hambre y el dolor se solucionan cantando Aquí los brazos del mar, ahí divide la mar, abrazan al gadicano Y no queda más remedio que tratarlo como hermanos Tiritirititrin, tiritirititrin, tiritirititra Como dijo Pericón, con toita la razón, acá ahí llega un barquito Tiritirititrin, tiritirititrin, tiritirititra Que en la cadeta encarió, y en la orilla nos dejó Los cantes más rebolitos, y los mismos que en el barco Siglos a siglos fueron tantos, los que en su orilla me callaron Que engrandecieron tu herencia, se nutriaron de tu esencia Y su esencia te dejaron Que en la pureza de, ni Cádiz fuera de unir cada cultura Acá, la grito cada sentir que en la pureza está Y la raza es una mentira, cuando el mar une la mano Cuando el mar une la mano, ay, vivi, vivi El arte de vivir, el alma y el sentir de lo gadicano Para hacer un buen patear caprimo Hay que bordarlo primo, hay que bordarlo Infundir un respeto primo, que hay que ganarlo Que hay que ganarlo Patear caprimo Un fulano, para los gitanos, no vale más que un rey Pues su gente lo eligió, y cuando suena su bodista sentencia te lee Por eso debe tener, para vivir el poder Y el arte de la palabra, y tempranza suficiente Va a aguantar lo bella el cabra Don Adolfo se nos fue, Don Adolfo don Manuel Y Cádiz está cantando Y como buen aprendiz, lo llevo conmigo aquí En este barzón de mando Cuando se nos va un patriarca Cuando se monta en la barca No se nunca lleva luto Porque el nombre nuestro Se nos ha ido un maestro Y nos viene el sustituto Perdóname, Manuel No te voy a decir más, mejor le cantaré A los que dejas atrás, a los que siguen aquí Que por supuesto van hasta la calle A mi día seguida adelante Y no callen vueltas voces Y no callen vueltas voces Ay, mi, 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 mi Que a mi generación No tienda el corazón Si se van Tu dios ¡Bom, bom, gorrión! ¡Ey! Las gitanas con el guasa Desde el lunes a domingo Se mandan de sus maridos Las fotos de sus pitingos Mira, mira, mi gitano Dijo una con orgullo Se nota que veré Porque sale el gran capullo Mira, mira, mi marido La alegría de mi casa Parece el pescueso que tie José El de la Tomasa Y cogió mi salvadora, bebé Y después de hacerlo Puso una foto de mi paquete Y dijo por el momento Es el más flamenco Es moraíto Y chiquepete La curta en el caso Los eres Caja Madrid Y los que roban Soy orgitar Ey, ey, ey ¡Ata! 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 ¡Aaah! 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 En el fútbol En el fútbol En el fútbol que hoy en día Tienen cámaras y plasmas Y usan la tecnología Pa' que no haya un gol fantasma Yo el bares se lo pondría Cuando empiezan las rebajas Va a saber cual de las viejas Ha cogido antes la faja En mi casa lo instalado Maldita sea la hora Porque antes de ayer Me encontré un gaché Con mi salvahora Y le digo a mi mujer ¡Ay, bebé! No es lo que parece Mira, Manuel No seas mal pensado Pero yo gracias al bar Pude comprobar Que las dos pelotas Habían entrado La curta en el caso Los héroes Caja Madrid Y los que roban Son los gitanos ¡Ey! 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 ¡Aaaah! ¡Ey! ¡Aaah! ¡Anda! ¡Mira los huevos! Caló, 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 ¿qué os pasa con los caló? Caló, 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 que tenemos la culpa de todos Se anhelan los baños de los gitanos Que somos mucho de robar Este robó una vez cuando pequeño Que hizo un blablacar pero sin el dueño Me cogió mi nieto, mi nieto Yeray Y me dijo abuelo, yo quiero unas nays Fuimos a comprarlas y albergue las nays 120 euros le dije al Yeray Demasiado carazón, demasiado carazón Yeray, las nays, nanay, 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 nanay ¡Oh, yeah! Los jóvenes gitanos se nos van de las manos No saben quien era el caracol ni el lebrijano Si tu le preguntas por el tomatito Dice que le gusta pero dentro un serranito Sus pantalones por los tobillos Como si estuvieran marijando burgaillos Visten como Neymar, son unos cachones Y los más nacidos solo quieren reggaetones Pues si le gusta reggaetón, ¿sabes? Le das así con el bastón, ¿sabes? Hasta que grite del tirón, ¿sabes? Que a mí me gusta camarón Mi familia es numerosa Yo era un semental humano A mí me decía mi esposa Sacar brazo de gitana Ahora que estoy mayor Y sé con canción de hito Mirar brazo de gitana Ahora es un fosquito Mujer cruel, mujer cruel Mujer cruel es mi gitana Que dice que yo duro menos Que la república catalana Tú quieres bailar flamenco Como bailan los gitanos Que si tú quieres bailar flamenco Como bailan los gitanos O cuando vaya al servicio Usa un secado de mano O cuando vaya al servicio Usa un secado de mano O cuando vaya al servicio Estaba desesperado, a nadie podía ver Ni a mis churumbeles, ni tampoco a mi mujer Todo era oscuro, y un día me enganché Estuve enganchéado, estuve enganchéado Estuve enganchéado, a la luz del vecino de al lado A los niños gitanos, no hay dibujitos Ni Popeye, ni Bocu es gitanos Yo quisiera un canal que se podría llamar de nombre Disney Channel En un país multicamorra, nació una vipa bajo el sol Que se posaba en el clave, fue en el campullo de Jerez Y era gitanos, porque se llamaba Amaya Que tenían envidia a la javi papaya Y cuando sacaba su águido Todos le cantaban esta canción Dame veneno que quiero morir, dame veneno Esto es todo, esto es todo, esto es todo, primo El mundo que está hecho un carnaval Lele, 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 el mundo es una tora releale Lele, 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 por eso desde el mundo del carnaval Lele, 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 el carnaval le dice al mundo como es el El mundo tiene una pinta fatal, en carnaval yo me pinto la piel Por eso el carnaval nos hace hermanos, compa yo lo hace gitano El carnaval le dice al mundo como es él, en carnaval le dice al mundo como es él Desde el año catapum, vándalos, mafiosos, los mendales, herenda, los ricos, los porfos, los todopoderosos Ni los millonarios ni los piratas van para cárcel, ni los currantes son los últimos en enterarse Y los currantes son los últimos en enterarse Los americanos cierran sus vueltas, ni los panchitos para ancho grande de vida y muerte La historia del norte, un confundido, la madre que me parió se acabó el cuento como se haga un río Y las cosas negras quieren cruzar, el morfo de Cádiz volver a empezar Ya hay que adoptar de la eternidad Muchos buscan vida, pierden su soplo de vida, en la calle adalaba Los internacionales, con la religión la mía, y dando leña mucha, mucha policía Le, 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 los todavitos a fuego vivo, a los hijos de la tierra y a los ángeles caídos El carnaval le dice al mundo, como es el mío El carnaval le dice al mundo, como es el mío El carnaval le dice al finde usted y al marido Aplausos La gente descarga 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 La gente descarga